Música Bienvenidos sean todos ustedes a Círculo de Grandes Ligas, una entrega más por CDN. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos un invitado que logramos encontrarnos con él en su residencia que nos recibe. Y a Dios las gracias por eso y más que también agradecidos por el trato que nos da el señor Wellington Castillo. Hermano, ¿cómo está usted? Estamos muy, muy, muy bien, contentos de tenerte aquí en mi hogar. Gracias por acogernos nosotros aquí, Mr. Freddy Scott, que está en la cámara. Freddy, ¿no sale? No, no. No, Freddy, no, ni le gusta que lo mencionen. Él es de lo bueno. No, no, pero valga la mención para Freddy, que es el que es clave en esto que hacemos. Porque las entregas que llevamos semanal en CDN. Wellington Castillo, abril 24, 1987. Así es, ahí nací yo, en esa fecha. En esa fecha. Estamos cerca de donde usted nació ahora mismo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Son de San Isidro? Yo nací por la autopista, ¿dónde estamos? Yo nací en San Isidro el Bonito, por la Mella. En el Bonito por la Mella. Sí. Descríbame el Bonito por la Mella, su hogar, sus padres. Bien, bien. San Isidro el Bonito es un barrio de muchos militares. Se reconoce por la zona militar, cerca de la Fuerza Aérea. Nací, me críe ahí. Mis padres tienen años viviendo ahí. Mi papá es de Higüey. La familia de mi papá es de Higüey. ¿Cómo se llama su papá? Federico Castillo. Y la familia de mi mamá es de Contanza. ¿Cómo se llama su madre? Argentina Paulina. Argentina Paulina. Sí, entonces, nada. Nacido y criado ahí, en San Isidro el Bonito. ¿Era militar su papá? Sí. Ah, ok. Mi papá era militar. Una callecita donde todos somos familia. Le hice en la calle La Javilla, porque había un Javillón ahí bien grande. Y nada, ¿qué te puedo decir? Eso es un ambiente de familia. Ahí todo el mundo respeta esa entradita ahí de donde yo me quedé. De La Javilla. Sí. ¿En qué rango llegó tu papá? Mi papá yo creo que era sargento o cabo. Yo creo que fue cabo y salió de La Guardia y se dedicó a trabajar al Estado. Pero consiguió su terrenito para la casa de ustedes ahí. No. 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 ¿La casa era alquilada? La casa era del abuelo mío. Ok. ¿Materno o paterno? Paterno. Paterno. Entonces, cuando yo vengo y firmo en el 2004, yo siempre le decía a mi mamá, cuando yo firme, yo quiero comprarle su casa. Pero tú sabes que cuando uno es un muchacho, un niño, uno cree que cuando uno firma es una gran, entiendo, una cosa muy, muy grande. Y yo comencé a ofrecer camiones y cosas así. Porque yo pensaba que eso era una cosa que le iba a cambiar la vida de la noche a la mañana. Y nada, y firmé muchos obstáculos y cosas así. Cuando lo primero que hice, cuando recibí el bono, fue comprarle la casa de mamá. La misma casa que donde vivía, no la misma casita de madera, ahí se la compramos al abuelo mío. Se la compró a su abuelo. Pero antes de llegar ahí, a ese momento, en el trayecto, ¿qué hacían ustedes? ¿Cuántos hermanos son? A Wellington le gustaba estudiar, a Wellington llegó a trabajar. La humildad de ustedes era, a nivel estanque, o no es bien el término humildad, sino el ambiente en que vivían. O sea, ¿te hacía pensar en muchas metas por eso mismo? Porque la pobreza tocó mucho tu puerta. Sí, 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 no te lo voy a negar. Somos cuatro hermanos, tres hembras, yo soy el único varón, yo soy el tercero. El tercero. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi hermana, la mayor se llama Evelyn Castillo, la segunda, Haroldin Castillo. Yo soy el tercero y la menor, Kathleen Castillo. Muchas, muchas metas tenía, siempre he tenido. Trabajé, trabajé construcción. Siempre, desde niño, siempre me gustó como depender de mí mismo. A mí no me gustaba, como quien dice, para yo comerme un helado o lo que sea. Decirle, papi, dame 100 pesos. O lo que sea. Llegué a trabajar construcción, evanistería. Limpiaba zapatos. Una vez, una vez mi papá me vio limpiando zapatos en un colmadón y no me dio, pero me habló fuerte. Vete para la casa, que tú no tienes necesidad de eso. Y yo llegué a mi casa y cuando mi mamá me dijo que yo hacía ahí, yo le dije, no, papi me dijo que viniera para acá, que yo no tenía necesidad de limpiar zapatos. Mi mamá me dijo, agarra, agarra tú limpia bote y vete a trabajar, que todo trabajo es digno. Y me crié así, ¿me entiendes? Trabajando, ayudaba a mi papá también con la electricidad, mi papá electricista. Electricista. Sí, siempre andaba atrás de él, pasándole los hierros, hacía mandados. Limpié zapatos aquí en la Fuerza Aérea también, en el Ejército. Y a mí siempre me gustó, me gustó el trabajo y como estudiante, fui un buen estudiante. Terminé el bachiller, cuando me firmaron, yo estaba terminando el cuarto de bachiller en el segundo semestre, cuatrimestre. ¿Tú estabas siempre en el mismo colegio? No. Tú estudiaste en el Proyecto Socorro, si no me equivoco, en un momento. Sí, no, 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 yo estudié en el Colegio Maranata. Y después de ahí salí, cuando iba a hacer bachiller, salí ahí al Colegio, a la Escuela El Bonito. A la Escuela El Bonito. Que estudié de noche ahí. Mientras cumplías tu meta o te rías los sueños de ser pelotero. Entrenaba en el día, en la mañana y en la tarde, en la noche iba al colegio. ¿Te gustaba estudiar? Me gustaba estudiar. Era muy buen estudiante. Por eso no hubo inconveniente en la casa contigo. Gracias a Dios. No, es más, mi mamá me decía que si yo era que iba a abrir la escuela. Porque yo iba bien temprano y los primos míos me decían que por qué yo iba tan temprano y eso, ¿me entiendes? Siempre me ha gustado ser responsable, especialmente cuando tiene que ver con algo, un objetivo que yo me propongo. Y siempre me relajaban, que el director tenía que darme la llave de la escuela para yo abrirla. Y nada, yo siempre fui un buen estudiante. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué no fuiste militar? ¿O lo intentaste o te pasó por la cabeza? No, en realidad no me gusta la milicia. ¿No te gusta la milicia? No me gusta la milicia. ¿Nunca te hablaron de eso? Eso es lo que se oye y se habla ahí en el barrio, ¿me entiendes? Porque todo el mundo es militar. El que no es militar es pelotero. El que no es pelotero trabaja en la zona. El que no es abogado y así, ¿me entiendes? Pero nunca me ha gustado como el uso de poder. No me gusta, no me gusta ver como el que tiene el poder humilla al pequeño. Lo arbitrario no te gusta. Sí, no me gusta, no me gusta. Y por eso, esa fue una de las cosas que mi papá desertó de la milicia. Entonces, yo me crié en ese ambiente y viendo cuando limpiaba el zapato, cómo los superiores le hablaban al subalterno. Sí, no me gustaba. Yo me sentía mal, yo. Y no era a mí que me hablaban. Y nunca me pasó a mí por la cabeza ser militar. Lo que yo siempre quería ser era ingeniero automotriz. Eso era lo que yo quería estudiar y ese era el sueño mío. ¿Y la pelota entonces? ¿Cómo llegas a pasar? Yo era bueno, yo era bueno, yo era bueno. Yo era infiel, yo pasé mucho, muchas, muchas, tuve muchas altas y bajas. Creo que como todo pelotero en un barrio que quiere lograr su meta, siempre hay personas que te hieren con su palabra, te minimizan y te dicen cosas que tú no vas a poder, tú eres muy pequeño. Yo era infiel, yo era, yo era, si ahora estoy. ¿Dónde jugabas? Aquí en la Liga de Irriba, ahí en El Bonito. Yo era muy, muy bueno, yo era muy bueno. Y lo único que yo tenía era que no corría, era muy lento. La gente me decían que yo no iba a ser pelotero porque yo no corría, que yo era muy pequeño, que esto, que lo otro. Y esas palabras me daban a mí más fuerza para yo trabajar. Yo corría dos y tres veces al día, loma, porque yo me metí en la cabeza de que yo voy a ser pelotero, yo quiero ser pelotero y a mí no me gustaba quechar. Yo dejé la pelota cuando me hablaron de... ¿La dejaste? Sí, yo duré como tres o cuatro meses sin ir al play. Y el play queda de la casa de mi mamá un callejón. Un par de casas, el callejón, ahí está el play. Y yo duré tres meses sin ir al play. ¿Y como quién tú querías ser como infiel, como Sherry Stout? A mí me gustaba Ale Rodríguez, Ale Rodríguez cuando él era de TESA. ¿Esa era tú? Pero mi bateador preferido, Manny Ramírez. Manny Ramírez. Sí, pero cuando era infiel me gustaba Ale Rodríguez. ¿Y tú tenías buenas manos, todo? Todo, todo. Lo único que yo no corría. Y todavía no corro. Vamos a una primera pausa. Wellington Castillo, El Círculo de Grandes Ligas. El Círculo de Grandes Ligas con Wellington Castillo. Entonces te decían cada rato, ¿deja eso? ¿Tú estás loco? ¿Tú no vas a dar para pelotero? Sí, que yo era muy lento. Yo no corría, que era muy pequeño. Y nada, eso en el instante me deprimía, ¿me entiendes? A eso oído, o sea. Me chocaba porque yo decía, ¿cómo mi misma gente de mi mismo barrio me dicen eso? ¿Me entiendes? O sea, me matan el sueño. Pero a la vez, yo cogí esa palabra como un motivo. Como combustible. Y yo decía, yo le voy a demostrar a ellos que yo sí puedo ser pelotero, sí se puede ser pelotero. ¿Quién te daba ánimo? Mi hermana, la mayor. Mi mamá. Siempre estuvieron ahí. ¿Te vieron llorando? Claro, claro, claro. Yo soy un muchacho de familia, una familia cristiana. Te puedo decir que nací en el Evangelio. O sea, a mis principios son cristianos y en el ambiente en que me crié, fue un ambiente familiar y familia cristiana. Y siempre tuve el apoyo de mi hermana, la mayor. Creo que ella siempre ha sido la que siempre ha estado ahí apoyándome. Y ella me decía, ve, ve al play, olvídate de lo que digan. Ve, ve, juega si eres todo, ve, haz lo que a ti te gusta hacer. ¿Es tu mano derecha? No, no puedo decir que es mi mano derecha, pero siempre ha estado ahí. Sufre mis momentos difíciles, mis lesiones, todos esos momentos que llegan a la vida del atleta. Y también disfruta los buenos momentos. Ella se vive eso. Me siento bien porque el haber ayudado a motivarlo. A que esté en la pelota y siempre apoyarlo donde quiera que él estaba. Me siento bien, orgullosa de él, sí. Yo me la llevo a ella y a mis otras dos hermanas y la llevo al estadio. Y a ella le gusta la pelota. Tú tenías tus guantes, te hacía falta, te los regalaron. Me regalaron guantes, tuve parte de la familia de mi mamá. Todos los tíos míos jugaron pelotas. El abuelo mío era un aficionado del deporte. Él era o fue también uno de los pioneros que me impulsó al béisbol. Siempre que iba de vacaciones allá, íbamos a ver al tío mío a jugar play. Y siempre andaban la gente vendiendo paletas. Y me decían, quiero una paleta. Y yo le decía, como niño, sí, dame una de coco. No, 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 coge una de zanahoria, que eso es buena para la vista. Y todas esas cosas. Él siempre me decía, ¿qué tú quieres de Reyes? ¿Cómo se llama él? Ramón, Ramón Rodríguez. Papito, le decían. Él murió. Si me hubiese gustado, me hubiese gustado que él me hubiera visto. ¿No te llegó a ver jugando Grandes Ligas? Ni firmar. Ni firmar. No, pero ese era uno de los sueños de él. Y en realidad, si pudiera retroceder el tiempo y pedirle algo a Dios, le pediría que me dejara, ¿me entiendes? O le diera la oportunidad de ver bastante. Él me decía que yo quería de Reyes. Y yo siempre he pedido un carrito a control remoto. Siempre me han gustado los carros y las cosas que tienen que ver con mecánica y carros. Y él me decía, no, ¿qué carro ni carro? Es un bate y una pelota que hay que buscar. Y le decía a mi mamá, Argentina, es un bate y una pelota. Y eso siempre estaba ahí de parte de él. ¿El colegio tú estando adolescente? Sí, yo estaba como, sí, bueno, 13 años más o menos, 12 años, 13 años. Con cuestión a lo del guante, el tío mío me regaló un guante pequeño. Yo le echaba líquido de limpiar zapatos y patas de dientes, de lo viejo que estaba. Y yo lo ponía en el fin de la casa de mi mamá para que el sol le diera y lo tostara un poquito, para ponerse un poquito duro. Pero desde que paraba dos o tres pelotas ya estaba bien, bien flap y la bola se le salía. Y así lo mantenía casi interdiario, ¿me entiendes? Poniéndole líquido. Después tuve un primo mío que jugó, que él vive en Estados Unidos, y él me trajo un guante, un Sasaki, muy bueno. Y con ese guante yo duré, como quien dice, hasta que me convencieron a jugar, a cambiar de posición. Ahí voy. Tú estabas cerca de firmar, te dijeron no, como infil no. ¿Cómo llega la idea de ser receptor? O sea, ¿de dónde viene? Yo hice poco trayado. Yo hice siete trayado. Siete trayado e hice cuatro como infil. Le gustaba a los scouts, pero cuando corría yo hacía siete cuatro, siete cinco. Y con este tamañito, ¿me entiendes? En ese tiempo la pelota era muy distinta que ahora. En ese tiempo se buscaban peloteros altos y fuertes. Yo era pequeño. No, el muchacho tiene buena mano, buen bate, buen brazo, pero no corre. Y ellos decían que cómo yo le llegaba a los rollings tan rápido. Así no se me iban. Y no me tiraba porque yo le llegaba a los rollings y no podía correr a una 60 yard. O sea, esa era la excusa siempre. Entonces vino un scout de los Phillies, Mañón, y me vio como infil en la tarde. Y él le dijo, óyeme, yo quiero ver a ese muchacho como queche. Pero uno de los managers míos siempre me decía, vamos a hacerte queche, vamos a hacerlo queche. Y yo, y cuando me hablaban de eso, yo decía que no, que yo no iba a quechar. Cerrado o anda, como decían los otros. Cerrado. Yo no voy a quechar, yo no soy queche. Yo nunca he quechado. Entonces, Mañón me ve como... Pero tú no lo habías quechado, ¿no? Nunca. Nunca, yo nunca había quechado. Y él me vio y él me llamó. Y él habló con los managers míos. Y le dijo, mira, yo creo que ese muchacho nunca va a correr. Mira en la pierna y esto y el tamaño. Se le va a hacer difícil firmar como infil. Vamos a hacerlo queche. Y ellos dijeron, oye, nosotros estamos cansados de hablar con él y decirle eso. Y él no quiere. Él se baja. Él deja la pelota cuando nosotros le hablamos de quechar. Y él me llamó. Él me dijo, mira, tú eres muy bueno jugando infil, pero tú no corres. Pero un poco pequeño para jugar infil. Yo quiero que tú me tires par de tiros para segunda. Como que si yo le mírame, yo no... Alex Cabo. Alex Cabo. Tú sin firmar, sin nada. Sin firmar, sin firmar. Yo le dije, mírame, yo no voy a hacer queche. A mí no me gusta quechar. ¿Y por qué? No me gusta quechar. ¿Tú le estás haciendo eso un extrao? Alex Cabo. Alex Cabo. Alex Cabo. A mí no me gusta quechar y yo no voy a quechar. Él me dijo, está bien, ve acá. Hazme un favor. Tírame par de tiros para segunda sin ningún compromiso. Yo te dije que no me gusta quechar. A mí no me gusta. Ok. Yo lo que quiero es probar algo. Yo quiero ver algo. Y él me dijo, yo le dije, ¿cómo lo hago? Oye, nunca había que echar. Claro, no tiene idea alguna. Y él me dijo, agarra la pelota y tírala lo más duro que tú puedas para segundo. Y tiré cinco o seis tiros a la base, encima de la base. Y... Sí, tu oración de todo, tenía buen brazo. Muy buen brazo. Y siempre he tenido un brazo corto. La noción del brazo siempre ha sido corta. Y cuando hago los cinco o seis tiros a la base, muy, muy certero, él me llama y me dice, ve acá, ¿tú sabes qué tiempo tú hiciste? Me dijo, 176, 178, 180. Y yo, ¿y qué es eso? Me dijo, muchachos, son muy pocos queches de grandes ligas hacen ese tiempo. Y tú sin saber, lo hiciste. Yo creo que tú puedes hacer un buen queche. O sea, tú sin saber quecharte, desprendías rápido la pelota y tirabas el perro. O sea, que era algo como una habilidad que Dios me dio y... Y lo hacía inconscientemente, pero lo hacía bien. Yo creo que tú puedes hacer un buen queche. Y yo le dije, yo no voy a quechar. Con eso que él me dijo. Yo todavía estoy cerrado. Yo no quiero quechar, yo no quiero quechar y... Y nada. ¿No volviste al estadio? No, después, él parece que habló con el manager mío. Como para que me practicaran como... Como receptor. Y yo le decía que no. Rolling, dame rolling, vamos a batir. ¿Y ahí fue que dejaste entonces ir al estadio? Y yo dejé... Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Quién te convence para que vuelvas? Mi hermana. ¿La mayor? La mayor. Ok. ¿Qué te dijo ella? Ella nunca se cansó de decirme que no le hagas caso a la gente. Si tú quieres jugar pelota, ella y mi mamá, ve, juega lo que tú quieras. Está bien, pero esta es otra situación. Tú estás negado a algo que probablemente te conviene. Tú no lo sabes en el momento, pero a largo plazo sí. Sí, porque yo estaba cerrado. Yo estaba cerrado. ¿Y cómo ya te abrió la mente? Yo me bloqueé. Yo te voy sincero, me bloqueé. Ya yo estaba terminando mi cuarto de bachiller. Estaba en los exámenes. Y yo dije, óyeme, la mano es de la pelota que se vive. Yo soy muy bueno estudiando. Pero ahí era un tema de orgullo ya. Sí. ¿Tú privando en orgulloso? No, que a mí no me gustaba quechar. Yo no me veía como quechar. Pero tú no querías ceder tu posición. Sí, entonces yo dije, bueno, la escuela y otra profesión están ahí también. Y yo dije, yo no voy a quechar. Y ya yo estoy terminando mi bachiller. Tengo 17 años. Terminó mi bachiller y me voy para el universidad de estudiar. Y así lo hice y me cerré. Mi hermana comenzó, nunca se cansó de decirme que ve al play. Fuiste al play. Y yo, no. Ve al play, ve, ve, juega, diviértete, haz lo que a ti te gusta hacer. Recuerdo que cuando me levantaba lo encontraba en la galería, en unos muritos que habían sentado. Yo le decía, mira muchachos que estás aquí. Vamos, ponte la ropa y camina para el play ahora mismo. Y él no quería, vamos, vamos. Que todo con esfuerzo y sacrificio se vale. Le dije yo, vamos, dale. Y así sucesivamente lo fui motivando. Y él después fue a su play. Y nada, mírenlo ahora. Y mi mamá también y muchos, muchos amigos míos que me veían y sabían que yo era muy bueno en el infil. Siempre me decían. Y yo, yo estaba bloqueado, oye. Ansel, yo estaba bloqueado. Y no escuchaba a nadie. Y yo me desconecté del béisbol. Y el play ahí en el patio de mi casa. Pero le hiciste caso al final a tu hermana. Creo que me venció. Me venció. Ese poder femenino. Me venció. Y ella, ella tuvo que, ella influenció mucho en eso. Y yo regresé al play. Y el manager mío me dijo, ven, vamos a aterro. Y me mató a Rolín el primer día. Y después me dijo, bájate ahí. Vamos a tirar pelota. Para recibir como que yo le dije, óyeme. A mí no me gusta que chas. Yo no voy a hacer que he hecho sin ningún compromiso. Ven. Que Mañón me dijo que él viene a verte. Y yo dije, me va a ver. Pero es como infilo. Y comenzamos ahí, mira. ¿Y después? Después yo salí de una práctica en la mañana. Y yo fui a los doyeras a ver a un amigo mío. ¿A qué era? Sí, en bicicleta. Me iba. Y las patanas me pasaban y me movían. Unos muchachos, ¿me entiendes? Unos aficionados del béisbol. Y yo estoy allá. Y cuando estoy allá me llaman. Llaman al cuñado mío. Yo ni teléfono tenía, ni celular. Oye, que Mañón te quiere ver en el país de San Isidro arriba. A las 2 de la tarde. Pero yo no tengo ni guantes ni nada. Olvídate de eso. Yo voy a la casa de tu mamá y lo busco. Me vieron de nuevo. Y ahí él me vio como infelice, como 7-7. Ya tú sabes. Y me puso a tirar de nuevo. Para la base. Él me dijo, mírame. Tú con ese bate que tú tienes. Ese color y ese físico. Y el brazo. Tú puedes ser uno de los mejores queches. Tú tienes la habilidad para hacerlo. Y yo estaba bloqueado. Yo lo que le dije a él, yo le dije, Mañón. Mira lo que pasa. Fírmame. Yo, oye. Yo sí que estoy en posición de negociar. Yo negociando. Fírmame como queche. Y yo acepto. Y él me dijo, déjame pensar. Eso fue un jueves. Y él llamó, no sé, a su jefe o quién. Y el domingo, él le dijo al manager mío, el domingo, llévalo a la academia. Ya yo veía que había una ventana abriéndose, una puerta. Y dije, bueno, a mí no me gusta. Pero ya si yo estoy viendo una posibilidad de uno sacar adelante a mi mamá y a mi familia, yo lo hago. Y me llevaron a la academia. Yo no sabía quechar. Me ponían, me pusieron a quecharle a esos profesionales. Y me daba la bola por aquí, por aquí, por todos los lados. Y yo, yo frustrado. Y yo enojado. Me ponía más rojo de lo que me pongo. Porque era algo que yo lo hacía. No porque me gustaba. En contra de la necesidad del momento. Sí. Y nada, duré 15 días ahí. Yo le dije a Luis Alceno. Él era un cachet. Uno de los cachet. Él le dijo, oye, ayúdame. Ayúdame a quechar. Yo no sé quechar. Y él sacaba un poquito su tiempo y comenzaba a enseñarme. Te digo algo. Nunca, nunca cogí la cosa de quechar en serio al principio. Y con todo eso hacía las cosas bien. ¿Entiendes? En lo que estaba en mi círculo. Viene el gringo Agutinelli. Eso con los Phillies. Sí. Mi primer trayado como quecha. Viene Agutinelli y me ve. Tiro. Bien. Pateo bien. En una que yo bateando, yo creo que era mi segunda ronda. Y él para el BP. Y él le entra al cage. Y se pone a hablar inglés. Yo no entendía nada en ese entonces. Y yo veo que él se me pega como de lado. Yo entendí que era midiendo el tamaño. Ellos están hablando inglés ahí. Y sale. Y yo sigo bateando. Pá, se acabó el trayado. Le dice Mañón. Le dice el manager mío a Mañón. ¿Qué pasa? No, que Agutinelli dice que él es muy pequeño. Y Tejada, que era el escao grande en ese entonces. Wilfredo. Wilfredo Tejada. Le dice, le dijo a él, pero tú firmaste a Carlos Ruiz. Y Carlos Ruiz es más pequeño que él. Y esto y aquello. Pero en ese entonces me cayó muy pequeño. Y me fui. O no me aceptaron en la academia. No me quisieron firmar. Y Mañón estaba pujando para que me firmaran. Y Tejada también. En ese entonces me llevan a San Diego. Ya yo estoy viendo una oportunidad. En contra de mi voluntad. Te soy sincero. Porque no me gustaba quechá. Todavía no. Pero ya yo veía que se estaba abriendo algo. Me entendí. Ya yo iba dejando el orgullo de yo ser infil. Y de yo ir a quechar. Porque por un bienestar que podía obtener mi familia y yo también. El escao de San Diego me venía a buscar aquí a San Isidro. Al manager mío y a mí. Para ir a hacer trayao. Me vieron tres veces y ellos me querían firmar. Y ellos dijeron, no, vamos a esperar que voten un queche. En diciembre. Para firmarte. Y me veía y me daba seguimiento. Y yo veía el interés que él tenía en mí. Da el caso que me llevan a Arizona. Vamos a hacer una pausa. Está bien. Y cuando regresemos continuamos ahí mismo con ese proceso. Bien. Hasta que aceptaste ser catcher. Acepté. De todas formas, mucho crédito a Mañón en tu hermana. Muchísimo. Muchísimo. Son dos héroes anónimos en esta carrera. Muchísimo. Así es. Pausa. Los muchachos, los compañeros míos también decían. Viene tu papá. Tu papá viene para acá a ver el juego. Y yo le decía, ¿por qué? Tú sabes que el viejo siempre trae su pollito y sus cosas. Nada. Y eso, eso, eso vale mucho. Eso vale mucho. Y en realidad estoy más que agradecido con Dios de haberme dado unos padres tan especiales como los que me llevan. Wellington Castillo, el círculo de Grandes Ligas. Entonces, ¿cuándo llega el momento de la firma con los cachorros de Chicago? Estamos hablando 2004. Sí. Yo paso por la Academia de Chicago a ir a la Academia de Arizona a hacer un trayecto. Cuando vamos a pie, el manager mío y yo, yo veo el uniforme azul. ¿Cómo se llama tu manager? Bueno, en ese entonces yo tenía tres. José Martínez, Rafael Santana y Domingo Castillo. ¿Quién andaba contigo en ese momento? Domingo Castillo. Domingo Castillo. Le decían el guardia. No familia tuya. No. Mismo apellido, pero no familia. Así es. Ok. Le digo, le digo, wow, tráeme para ahí que a mí me gusta ese color, el color azul. Le dije, ¿te gusta, verdad? Tráeme ahí que a mí me gusta ese color. Mientras iba a Arizona, a la Academia de Arizona en Baseball City. Llego y hago el trayecto. Hay como cuatro cachorros en Arizona. Hay como dos o tres americanos. Yo vengo, lanzo, cinco tiros a la base, muy bien. Me llama uno de los coaches, sin conocerme. Me dice, Javajo, ven acá. En el BP, dale línea para el radio. Para el medio, para el radio. Pero eso es lo que yo sé, hace batía para allá. Es verdad. Está bien, dale para allá, que tú tienes buen brazo y tienes buen tiempo. En el BP vengo, le doy para el medio, para el otro lado, riego la bola. Ahora, me mandan a poner el equipo de queche. Van a ponerle los piches a los bateadores. Ahí estoy yo encojonado. Yo quiero batear. Y me mandan al primero, al mismo cuatro cachorros, y al primero que mandan a ponerle el equipo de queche a mí. No, me puse mi equipo de queche. Le queché a casi todos los piches. Yo solo. Y le dice el coach. Fulano, tú no vas a poner a batear a Castillo. Oh, sí, ven, ven. Me había olvidado, oye, ni presente me tenían. Y me llamaron el último piche que daban. Quedaban diez picheos. Me dijo, quédate ahí para que tú cojas los últimos cinco picheos. Primer picheo, bola. Segundo picheo, le doy línea para Rayfield. Bola, bola. Último picheo, vengo y la saco. Nadie la había sacado. Vengo y la saco. El manager mío comenzó a vociar de todo. Sal de ahí, ven, que están viendo esos muertos ahí. A ti ni caso te están poniendo. Bueno, nos vamos el amigo mío y yo, que era un piche. Y el scout llama. Sierra. No, eso fue con Arizona. Arizona. Llama al manager mío. ¿Quién era el scout? Me lo voy a reservar. Me lo voy a reservar. Este, lo llama al manager mío. Hay 30 mil dólares por los dos. Y el manager mío se enoja un poco y comienza a alterarse y a hablarle un poquito mal. Tú, tú viendo esos muertos ahí que no tienen chance y el queche mío ni caso me lo hiciste. Y el que mejor trabajo hizo fue él. Y tú sabes que el piche mío no vale eso. Ninguno de los dos peloteros míos valen eso. Tú tienes que tener mejor visión, mejor cosas que tú porque están esos gringos ahí y cosas. ¿Me entiendes? Comenzó a hablar. Al otro día me llevaron ahí a locum. Nosotros nos comimos dos empanadas antes de ir ahí en Sabana Larga, que cogimos la guagua que iba para Boca Chica. Me cayeron mal. Yo estaba mal. Un dolor de barriga terrible. Y llegamos tarde a la academia a hacer el try-out. Yo ni quería hacer el try-out de lo mal que me sentía. El manager mío me dijo, quédate ahí, déjame pedirle un chín de limón con sal al cocinero. Él fue y lo buscó. Y me dijo, tómate eso. Y yo le dije, yo no quiero hacer el try-out, yo me siento mal. Él me dijo, vete, vete. Las cosas de la vida. Para que tú veas. Estaba tirando el último infil. Para comenzar a tirar los queches. Yo sin estrecharme, sin nada. Me tomo el limón con sal. Y voy con mi malestar en el estómago. Cuando llego, habían seis queches y yo era el siete. No, habían seis y yo era el siete. O cinco. Yo creo que eran cinco y yo era el seis. Cuando yo llego, Serra me llama. Abajo, ven acá. ¿Quién te trajo? Le dije yo, el guardia. OK. ¿Y qué edad tú tienes? Diecisiete años. ¿Y cómo tú te llamas? Wellington Castillo. Quédate por ahí que te vamos a ver. Yo pensaba que era como un trallado, que era por número. El uno, el dos, el tres. Yo pensaba yo que yo iba a ser el seis, el último. Bueno, comienzan a calentar los queches. Me tiran una pelota. Comienza uno calentando para segunda. Dos calentando así. Hay dos así. Yo no tengo compañero. Lo único que yo hice fue así. Me jalé el brazo. Y le dije a uno de los infil, monstruo, párame un par de pelotas ahí. Y le hice como cinco o seis tiros. Suave. Yo dije, bueno, yo soy el último. ¿Entiendes? Yo tengo tiempo para calentar. Pero no fue así. Cuando el primero, el uno tiró, yo me quedo atrás mirando. Esperándolo. Yo creía que era el último. Le dicen, próximo. Yo me quedo mirando que no hay nadie entra. Me entré yo. Me dice el manager mío, por ahí calienta para segunda. Y yo estoy caliente. Y dijo, ¿será está ready? Y yo, sí. Cinco tiros arriba de la base. Me llaman. Abajo, ven acá. ¿Cómo que tú te llamas? Digo, Wellington Castillo. ¿Quién te trajo? El guardia. ¿Tú tienes hermanos? Dije, no, yo tengo tres hermanas. ¿Y cómo que tú te llamas? Wellington Castillo. Quédate ahí que va a batir. O sea, sacaron de seis que se sacaron a tres. A batir. Yo estaba ahí. Vengo yo, línea y línea para el otro lado. Vuelvo y me llama Serra. Dice, ¿cómo que tú te llamas de nuevo? Yo le digo, Wellington Castillo. ¿Tú tienes hermanos? No, tres hermanas yo tengo. Mayor o menor. Yo tengo dos mayores y una menor. Yo soy el tercero. Ponte el equipo de catch. Buscando, ¿verdad? Se ve alguna incongruencia, claro. Sí, el manager mío le había dicho a él que yo no sé quechá, que yo no era catch, yo lo que juego en field. Él le dijo, ese muchacho nunca ha jugado catch. Serra me dice, ponte el equipo de catch. Después que batí a Big Pin. Muchas líneas. Yo siempre he bateado. Yo siempre he tenido buen bate. Desde la liga y muchas líneas para el right field y para el medio. Yo me pongo mi equipo de catch y me pongo la rodillera derecha en la pierna izquierda. Un desastre. Lo tiro por dentro y a parar a los pinches. No apare una pelota, se me caían, los guaypí. Yo no sabía qué echar. Y aún así te firmó. Ese día me dijo Serra, le dijo Serra al manager mío, déjamelo aquí. Él no se va, él no se va para la casa, déjamelo aquí, que yo lo quiero ver mañana. Él le dijo, yo no tengo ropa, yo te voy a buscar ropa. Y le dijo al manager mío, tráele el bulto mañana en la mañana. Al otro día, llegó Oneri Fleet en la mañana, el jefe gringo. Me sacaron como a las nueve de la mañana, ocho y media, a lanzar para la base. Me dijo, quédate ahí que estamos en juego ahorita. Me metieron a quechar, sacaron a uno de los profesionales, me metieron a quechar. Se me caía en la bola, no bloqueaba, trataba de recogerla todita. Pero aún así te firmaron. Aún así me firmaron. Batí de 6'6", con cuatro dobles. Ahí estuvo la venta, ahí había una diferencia. Me mandaron a los dos mejores corredores de ellos, a Roa Base, él desde la torre, de por allá atrás, boceaba. Heredia, vete para primera, vete a Roa. Y a Serrano, que hacían como 6'1", 6'2 en ese entonces. Y lo saqué a los dos. En el último turno, me boceé a Serra de allá arriba. Me dice, Jabao, si le das ahí a este zurdo, te voy a firmar. Este es el mejor zurdo que nosotros tenemos en la academia. Le di doble para la pared, contra la pared. ¿Cómo se llamaba ese zurdo? ¿No te recuerdas? A él le decían la galpántula. ¿Y le hizo un doble? Doble para la pared, contra la verga. Ese día estaban ahí negociando, yo tenía mucha hambre. Terminé de jugar y estaban el manager mío y Serra ahí negociando. No, que hay tanto, que hay esto, que hay aquello. Yo le dije al manager mío, coge lo que sea, que yo lo que quiero firmar. Yo lo que quiero estar adentro. Como yo era menor, yo no podía tomar la decisión. Llamaron a mi papá. Mi papá le dijo, ¿no hay algo más por ahí? No, que lo que hay son 22 mil dólares, que el presupuesto se acabó. El caso fue que yo le dije a mi papá, yo le dije, papi, vamos a cogerlo. Yo lo que quiero estar adentro. Adentro, después que yo esté adentro, yo voy a jugar grande liga. Y esa palabra se lo dije yo a Serra. Después del trabajo, yo le dije, mírame. Él me dijo, yo te voy a firmar. Yo veo hambre en ti de jugar pelota, deseo de progresar. Yo le dije a él, lo miré a los, yo un muchacho de 17 años. Yo le dije a él, lo miré a los ojos y le dije, mírame. Fílmeme que yo le voy a hacer grande liga. Yo no sabía lo que yo estaba diciendo. Ni a lo que yo me iba a enfrentar. Pero era más el deseo y la confianza que yo tenía en mí de que yo iba a ser alguien en la vida. ¿Firmaste por 22 mil dólares? Firmé por 22 mil dólares, yo le dije a mi papá, vamos a agarrar eso que después que yo esté adentro, las cosas van a cambiar. Me llegó el bono, me llegó 16 mil dólares y seis para los managers. Mi papá me da el sobre y yo le dije, para qué usted me está dando eso. Eso es tuyo, mi hijo. Yo dije, no, no, no. Cómprale la casa a mi mamá. La misma casa de madera, cómprale. Yo no sé cuánto vale, ni cuánto va a costar. Pero cómprase. Yo ni un par de media me compré de ese bono. Vamos a una pausa. Ciclo de grandes ligas con Valente Castillo. Y cuando a él lo filmaron, lo primero que vino con ese sobrecito me dijo, toma mamá, compra en la casa abuelo. Porque nosotros estábamos alquilados, era del papá de él. Y él de una vez me entregó el dinero y le compramos la casita al papá del esposo mío. Y después, todavía no había llegado a grandes ligas. Estaba en las menores cuando él hizo esta casa. Wellington Castillo en círculo de grandes ligas por CDN. Firmaste 2004. ¿Pasaste mucho trabajo en Liga Menor? Sí, se puede decir que sí. Creo que todo el pelotero dominicano y no dominicano pasa... Pero muchos obstáculos, igual por tu tamaño, ¿o no era tanto así? No, 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 ya no. Después que filmé, yo tuve... me desenvolvía rápido. Yo soy muy abierto... ¿Ya estabas enamorado de ser receptor? No. No, te voy a decir la verdad. Inclusive, yo jugué en Phil en el verano también, jugué a Phil. Porque yo estaba compitiendo por el liderato de bateo ese año, con Gerardo Parra de Arizona. Me pusieron a jugar a tercera, a Phil, primera... ¿Tú buscando vais a abrir una brecha para que...? Designado siempre. ¿En la cara de receptor? A mí, todavía, todavía, yo me pongo a parar a rolling. Juego a sobol, me pongo a jugación, segunda... Y en Grandes Ligas me pongo a hacer doble play y a jugar. Es algo que me gusta, me gusta ahí. Y cuando filmé, Serra me daba práctica extra. El mismo Serra, en vacaciones, me metió a jugar un doble aquí de Boca Chica también. ¿Tú le agradeces mucho a él? Bastante, bastante, bastante. Él, todavía, todavía, él y yo mantenemos una relación... Cercana. Muy cercana y muy respetuosa. ¿Debutaste en Grandes Ligas en 2010? En 2010. Ese primer cheque de Grandes Ligas, ¿qué hiciste con él? Este, yo no lo cobré completo. Porque me subieron... Me subieron... A mediados de la semana. Y no lo cobré completo. Yo siempre estuve claro en... Con los cachorros subiste. Sí, con los cops. Siempre estuve claro que antes de yo tener mi casa, la casa de mi mamá tenía que estar ahí. Porque yo no iba a tener una buena casa y cuando lloviera o viniera un ciclón, yo estuviera preocupado porque a mi mamá se le mete el agua o se le volaron los cines y todas esas cosas. Yo jugué Grandes Ligas y yo viví en la casa de madera todavía. Jugué un mes y medio en Grandes Ligas en el 2010. Jugué invierno ese año. Yo jugué invierno en el 2008. Y jugué todos los días en el 2010. Hicimos un acuerdo de que el pago mío me iban a comprar un carro y me lo iban a deducir. Me compraron un Corolla 2002. Los muchachos cuando iban al play pasaban por la casa de mi mamá. Y yo vivía ahí todavía. Y mi mamá barriendo. Le preguntaban, ¿ahí es que vive en Grandes Ligas? ¿Werlington Castillo y mi mamá es sí? ¿En esa casa de madera? Sí. En esa casa de madera ahí ve él. Y yo le dije a mi mamá, mami, tranquila, que antes de yo tener mi casa, usted va a tener su casa. Y yo sabía que con lo que yo había ganado ese mes y medio en Grandes Ligas, yo no iba a hacerle la casa a mi mamá. Por completo. Porque yo decía, el día que yo la haga, es para que usted se meta. ¿Y qué? ¿Si te vendiste el carro? No. No lo vendí. Me aguanté ahí. Me casé en el 2011. Enero de 2011. En el Licei, los seguridades no me dejaban pasar. Me paraban porque pasaba Ronnie Belial en un Rolls Royce. Eri Aibar en un, en un, este, una Homer en ese tiempo. ¿Carros? Mercedes. Yo pasaba en un Corolla y me mandaban a parar. Yo tenía que identificarme. Y yo, yo un día le dije al primo mío, algún día yo voy a tener un vehículo así, un Range Rover. Y nada, 2010, 2011 me caso, me caso en enero. La esposa mía y yo nos vamos a Estados Unidos. Estaba proyectado para jugar en Grandes Ligas ese año. Vengo y tengo tremendo pin-trene. Me bajan la última semana. Me mandan para AAA. No, eh, tú eres el prospecto aquí, tú eres el queche del futuro. Pero tenemos que salir de Soto primero. Porque nosotros no te queremos como un backup aquí. Yo en ese momento yo no entendía. Giovanni Soto, ¿verdad? Sí, yo quería jugar. Me mandan a AAA. O sea, hago el juego de estrellas. Estoy bateando como dos ochenta y pico. Me suben a Grandes Ligas. Dos semanas. Soto se halo un atrio en dos semanas. Y dije, bueno, ¿qué hay otra quincena? Yo vivía en un basement. Un sótano. Sí, un sótano en la casa de una señora en Agua. Que todavía todos los años, donde quiera que yo voy, ella viene y se pasa un par de días americanas, se pasa un par de días con nosotros. Ayudó bastante a mi esposa, me ayudó a mí. Con Daniel, con el hijo mío. Jugué dos semanas, me bajan, me lesionó del hunting. Después de ahí, me aleé el mismo hunting tres veces. Los cons me paran de jugar. O sea, que ese año no volví a jugar Grandes Ligas. Tuviste que esperar al 12. Bueno, yo dije, bueno, ya yo creo que con este dinero reunido, yo creo que ya mi mamá, yo le puedo hacer la casa a mi mamá. Yo le deposité 25 mil dólares en el 2011 a mi mamá. Yo le dije, mami, desbaraten la casa. Le di la opción, ¿quiere vivir ahí o en otro lugar? Mi mamá y mi papá dijeron, no, nosotros queremos vivir aquí. Le digo, yo también acepto, estoy con esa decisión. Porque aquí está toda la familia de uno y yo sé que ahorita mi hermana menor se casa también. Y ustedes se quedan solos y cualquier cosa la familia puede resolver. Desbaratan la casita de madera. Se levantó una casa de dos niveles, casi tres. Y ahí vive. Ahí vive mi papá. Yo viví con mi papá y ya yo estaba casado. Ese año. Ahí ven tus padres. Sí. Bienvenido a la casa de mi mamá. ¿Qué pasó, Wellington, mayo de este año con tu suspensión? Creo que el peor momento que he pasado en mi vida, creo que el peor momento que he pasado en mi vida y lo que más me chocaba era mi testimonio como cristiano. A mí no me chocó de que iba a perder tanto una cantidad de dinero, que mis números, que nada. A mí me importaba más mi testimonio como cristiano. Yo soy cristiano desde niño, como te dije. Y cuesta mucho mantener un testimonio, una reputación como la que yo o cualquier ser humano lleva. Me dolió bastante los comentarios de los fanáticos y la gente que me juzgaron sin saber cómo pasó la cosa. Yo simplemente fui una víctima. Yo nunca he tenido en mente hacer algo mal hecho. Eso no fue lo que mi papá me instruyeron a mí, ni lo que la Biblia me enseña a mí. Y de hacerlo, ¿por qué hacerlo ahora, cuando ya yo tengo mi contrato garantizado? O sea, que pase lo que pase, ese dinero me lo tienen que pagar. Yo nunca tuve necesidad de hacerlo. Pero cuando tú dices de una víctima, ¿a qué te refieres? Que no sabía. Yo simplemente me puse un suero después de un juego. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y supuestamente un suero de antiinflamatorio porque estaba teniendo problemas con mi rodilla. Y me pusieron en el suero ese medicamento que tenía, se llamaba, o se llama eritropogina. ¿Quién lo puso? El doctor. ¿Del equipo? No. No. ¿Dónde tú fuiste? Sí. Supuestamente ese medicamento se lo ponen a los niños que le dan anemia para reproducirle más sangre y recuperarse más rápido. Que no fue esteroide, no fue nada de eso, sino que esa sustancia estaba en la lista. Yo no tenía conciencia de lo que él le estaba usando, si iba a poner esa sustancia o no. ¿Y por qué tú no tomaste medidas contra él? Pude haberlo hecho. Lo tenía en mis manos, en realidad, y no lo hice. No lo hice. Yo creo en la justicia divina. Yo soy cristiano. Y aplicaste eso al equipo y a Grandes Ligas. Sí. Sí, pero nadie te va a creer. ¿Cómo tu palabra? Tú saliste positivo. Entiendes, tu palabra contra la prueba y el mundo. Yo nunca me declaré inocente. Yo simplemente le dije, mírame, en realidad, y Dios sabe, y me es testigo. Y el mismo doctor dijo, yo estoy consciente de que tú no sabías a nadie. Y yo no sabía que esa sustancia te podía dar a conseguir. ¿Pero eso fue a una clínica? ¿Tú fuiste a un...? No, el doctor fue a la hotel. A la hotel. El doctor es un profesional en todo. ¿Norteamericano? Sí. Y él estaba dispuesto a hablar y decir lo que pasó, pero tú sabes que es la palabra de uno contra la MLB. ¿Y cómo tú has superado eso? Si es que... Si es que... Fue difícil. Ha sido difícil. Yo duré un mes entero sin poder dormir. Sin poder dormir y dama pensando en mi testimonio como cristiano. Eso era lo único que yo pensaba. Y yo iba al play y los muchachos me decían, tú estás bien, tú estás como oído. Y yo, no, no, yo estoy bien. No, vamos a jugar. Y trataba, me entiendes, de distraer mi mente, pero... Llegaba un momento en el cual eso me chocaba, me chocaba. Y cuando sonó la bomba, yo llamé a mi mamá y a mi papá. Oye, tranquilo, pasó esto y esto, va a salir esa noticia. Ustedes me conocen, ustedes saben quién yo soy. Y no se lleven de los comentarios, que esto va a ser muy difícil. Y nada, yo sé lo que pasó. Dios me testigo. Y Dios me puso a esa gente en las manos. O sea, que yo pude haber salido ilícito de ese problema. Ileso. Ileso, perdón. Con demandas y cosas. No, de mandarlo a ellos y hacer que el doctor pierda su licencia y todas esas cosas. Y yo salir ileso. Porque en realidad yo no tenía conocimiento de esa sustancia, de que él me iba a poner eso. Y no lo hice. Yo dije, mírame, yo soy cristiano, yo creo en la justicia divina. Yo sé que este momento va a ser muy difícil. Pero Dios me va a dar la fuerza para salir de esto. Y inclusive en el barrio, en el barrio se comentó bastante eso, que como yo, como cristiano, hice o pude haber hecho eso. Y eso me duele, todavía me duele cuando hablan así de eso, porque me duele el evangelio. Me duele. Yo anhelo predicar el evangelio de Dios. Yo nací en el evangelio. Yo no sé lo que una discoteca. Yo no sé lo que es tomar alcohol. Yo nunca he sido de ese tipo de persona, esa vida. Y me duele cuando hablan del evangelio. Y a la vez, yo siempre he dicho, óyeme, yo sé lo que pasó. Yo voy a andar con mi cabeza en alto y Dios y yo sabemos lo que pasó. La gente que diga y haga lo que quiera, porque todos somos libres de pensamiento. ¿Te han vuelto a hacer más pruebas? Muchísimas. Bastante, bastante. Y cada día más me doy cuenta que no es como dicen. No es una computadora que lanza números, es nombre. Porque he recibido llamadas. Que dónde tú estás, cuándo tú sales del país, a qué hora tú vas a estar en tu casa. Y después que reciben esa información, a los 10 minutos me vuelven y me llaman. Mira que te vamos a hacer una prueba, que saliste en la... Yo como que salí tan pronto. ¿Han venido aquí a tu casa? A mi casa y en Tampa, donde estoy entrenando y en todos los lados, a gimnasio. Sangre y orina. ¿Tú estás consciente de que tú tienes ese sello? Imagínate ya, eso es algo que hay que vivir con eso. Pero eso es algo que no me atemoriza, porque yo sé quién yo soy. Y yo se lo dije al equipo y se lo dije a la MLB y se lo digo a todo el mundo. Yo sé quién yo soy como persona y como jugador. Y ese momento, ese deslizamiento, nunca me va a cambiar a mí o va a cambiar a la persona que yo soy. ¿A quién te está viendo ahora? ¿Qué tú le puedes decir? Que busquen de Dios. Busquen de Dios. El ser humano sin Dios nada es. He hecho un texto bíblico, un versículo bíblico, que Lucas 1.37. Para Dios nada es. Imposible. Busquen de Dios y en realidad tomen conciencia de lo que van a usar. Investiguen, no se lleven de que fulano es profesional ni nada. Que al igual que yo, caí en un error y me dejé llevar y confié en personas que pensé que nunca iban a hacer eso o que estaban haciendo sus cosas bien y nunca fue así. Nunca fue así. Y a los jóvenes que Cristo le ama, Cristo viene pronto, hagan deporte, estudien. Lo único seguro de los estudios en esta vida. La pelota es algo muy bonito, pero algo incierto. Nunca, nunca dejen los estudios y respeten a su papá y a su mamá. Honren a su padre y a su madre. Esos son los únicos, Janser, que siempre van a estar ahí para ti. Si te encuentras con Dios, ¿qué le dirías? Yo estoy más que agradecido con Dios y siempre lo estaré. Y le diría que gracias por ser quien Él es conmigo, quien ha sido y quien será. Por darme los padres, una familia hermosa, un apoyo de mis hermanas, de mis padres, de mi esposa, mis hijos. Siempre han estado ahí. Y le diría también que, como tenía al principio, si pudiera devolver el tiempo, que mi abuelo me hubiese podido ver lograr el sueño que tanto él quiso ver en vida. Hubiera sido algo muy emocionante, muy emocionante poder compartir el éxito, el poco éxito que he tenido en Grande Liga con él. Gracias por su tiempo y sus respuestas totalmente abiertas. Gracias. Sin dar vueltas, usted puso su testimonio y eso hay que reconocérselo. Y los seres humanos tenemos que dar siempre el paso al frente ante las circunstancias. Así es. Eso hay que hacerlo. Así es. Y que Dios los siga bendiciendo. Amén, amén. Que a usted le quedan unos cuantos años en Grande Liga, Dios mediante. Amén. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no creo que juegue mucho. Mi anhelo es predicar el evangelio. Yo quiero ser un evangelista, quiero predicar el evangelio. Y yo sé que yo estoy aquí en este negocio de la pelota porque Dios así lo quiso. Mi pasión es predicar el evangelio de Dios. Hay tiempo para todo, eso llega. No, yo sé que llega. Yo sé que llega y yo quiero completar mi 10 años y si no lo completo, gloria a Dios y nos dedicamos al ministerio. Círculo de Grande Liga con Wellington Castillo. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Cre panela. Te戰 you the same. Yo. Yo. Yo.